El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Chetumal-Quintana Roo se transformará en una zona libre en la frontera sur, con beneficios fiscales para impulsar el desarrollo, y se comprometió a que su administración redoblará esfuerzos para reducir los niveles de violencia en la entidad. Durante la conmemoración del Día de la Bandera afirmó que es un gusto celebrar este día entre militares y civiles, ya que asegura que los soldados es un pueblo uniformado. Recordó que las Fuerzas Armadas provienen de un movimiento revolucionario, de las entrañas del pueblo que siempre han sido leales a los gobiernos civiles, por lo que destacó que hoy debe ser Día de la Reconciliación Nacional. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.